Tras el aguinaldo que ya recibieron miles de nicaragüenses, el sector taxi ha valorado este ingreso como manera positiva porque ha dinamizado este servicio. Si ya con la finalización el día de hoy de recibir los aguinaldos del sector privado esperamos que de aquí hasta el 24 de diciembre siempre continúe la labor positiva que se ha tenido en el sector al percibir ingresos ya que posterior son los problemas al no haber ese circulante y está demostrado que la falta de circulante es los problemas que tenemos en el gremio y yo creo que en todos los sectores sociales del país. Reinaldo Bermúdez, directivo de la cooperativa de taxi Fénico Taxi, manifestó que ha habido un ajuste en las carreras que ofrecen los obreros al volante. Sí, ha habido aumento, ha habido aumento pero ya en la etapa cuando ya va bajando el flujo económico de los bolsillos del trabajador se tiene que ir readecuando nuevamente a las realidades y tenés que entrar en el regateo siempre si le cobras un valor que tal vez es lo justo pero no está a la mano y al alcance del trabajador entonces ahí es donde viene el regateo y te dice llevar menos valor y se tiene que hacer porque peor sería que anduvieras gastando el combustible aún como se ha elevado el combustible en el transcurso del año porque en el transcurso del año han habido más alzas que bajan y esta semana pues tuvimos una nueva alza pues en los hidrocarburos. Además se agregó que el transporte selectivo carece de regulaciones por parte de las autoridades correspondientes. Mira, el transporte selectivo carece de una regulación por parte de los inspectores del Iltrauma. Tengo entendido que andan como por 34 inspectores lo que tiene el Instituto Regulador del Transporte y eso no da abasto porque hay 850 buses de transporte urbano colectivo que tienen que regular 12.000 taxis que están autorizados en la ciudad de Managua hay más de 2.000 caponeras que andan circulando y más de 2.000 taxis ilegales también que continúan con sus labores. Noticias 12, Pérez Arreyes.